Ahora empiezo a presentar a Carmina Balaé, que es una documentalista, una reportera gráfica, audiovisual, que viene de Cataluña, que vino a ser una actividad bastante particular a nuestra quebrada, que viniste a registrar cómo el cine móvil llegó a los pueblos, bueno, más recónditos, más lejanos de nuestra puna, ¿no? Así es. Gracias, Diego. Buenas noches. Contame tu trabajo. Estás armando un documental. Sí, un documental que acabamos de filmar hace una semanita. Ha sido un trabajo de varios meses, pero todo esto surgió cuando puse el primer pie en Jujuy y fui invitada al encuentro de cine móviles, al encuentro anual de cine móvileros de todo el país que celebraban 20 años de aniversario en el marco del Festival de Cine de las Alturas. Y ahí me contaste que un día estabas, recién me contabas fuera de aire, antes de que empiece el noticiero, estabas un día mirando el cielo, viste las estrellas de la quebrada de la puna y dijiste, en Jujuy me quedo. En Jujuy me quedo. Fue una buena decisión. También fue una decisión posible porque mi trabajo es independiente y puedo estar un poco donde el trabajo me llama. Y bueno, pues decidí establecerme en la provincia, estar en la quebrada y acompañar, hacer todo un seguimiento del trabajo que realiza Cine Móvil en la provincia de Jujuy, que es un programa, como ya saben, que depende del Inca y de la Secretaría de Cultura de la provincia. Bueno, yo, Carmina, la conocí, bueno, por otras cosas, pero leyendo un artículo en la National Geographic de un proyecto de acá de la quebrada. Y bueno, me pareció muy bueno que se publiquen, ¿no?, cuestiones jujeñas en revistas internacionales. Y ahora quiero saber cuál es este nuevo proyecto que estás haciendo. Se fueron hasta Yaquispampa, que es un pueblo de la puna. Es un... Poblado. Es una comunidad que se encuentra en los valles de altura, que los valles inician en la zona de Tilcara, Huacalera, para adentro, camino a las yungas. No podríamos decir exactamente que es puna, sí que para acceder a Yaquispampa, cruzas la puna. ¿Cuántas horas fueron? Nosotros estuvimos 20 horas caminando. Los lugareños realizan el trayecto en 12 horas, pero evidentemente nosotros no tenemos el cuerpo que tiene la gente local. ¿Y las cintas cómo las llevaron? ¿Era un proyector de cine? ¿Cómo hicieron para llevar el material? Teníamos mulas, o sea, todo lo que fue el equipo de proyección del cine móvil, porque el documental sigue como el equipo de cine móvil, Asunción Rodríguez, Enrique Hernández, llegan por primera vez a pie a estos poblados más aislados de la provincia. Hasta ahora el equipo de cine móvil siempre ha proyectado en lugares remotos, pero a los que... Ahí estamos viendo, mirá, imágenes, mientras vas contando, están las mulas. Ahí era, exacto, la quebrada... Con este cielo, ¿no?, que te enamoró de nuestra provincia. Totalmente. Fueron a Yaquispampa, también a Alonso, y allá la de Monte... Monte Carmelo. Monte Carmelo. Y yo jugué y no lo conocía. Bueno, es que son lugares totalmente recónditos, como digo, no hay... Ya la de Monte Carmelo y en Yaquispampa no hay camino carretero, solo hay camino de herradura. Son horas, 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 horas de paisaje, paisaje, cielo, tierra y silencio. Y cuando llegan a los lugares, ¿qué películas pasaron? Por ejemplo, en Yaquispampa, ¿qué película proyectaron? La que fue un éxito, porque eso se proyectó en la escuela de Yaquispampa, la que fue un éxito fue la película El hombre más chiquito del mundo, que es un compilado de series de animación de Juan Pablo Saramela, que es padrino también de Cinemóvil Jujuy, y fue muy lindo porque los nenes fueron pidiendo la misma serie cada noche. Estuvimos varias noches. ¿Cómo fue la primera reacción de los niños cuando vieron esa pantalla gigante ahí en la escuela, no? En la escuela, en la escuela. Silencio. Respeto. Respeto, interés. Después, poco a poco, como cada noche se fue proyectando el mismo material y también Cinemóvil fue combinando otro tipo de material, se fueron abriendo ellos. Entonces, eso fue muy poderoso de ver y de poder filmar, porque es un índice de cómo el lenguaje audiovisual impacta y genera una emoción en el ser humano. Además, en un niño que se encuentra ubicado en un lugar tan remoto, digamos. Si tuvieses que describir el documental, que seguramente se va a publicar dentro de poco, bueno, la trama narrativa o lo que vos querés mostrar en ese documental, ¿qué sería? ¿Qué sensación? ¿Qué emoción? Es difícil, ¿no?, de decirlo ahora en palabras. Para eso habrá que ver también el documental, pero lo que sí hago es una invitación a los espectadores que prontamente lo van a poder disfrutar. Es un camino desafiante, aventuroso, en pro al amor del cine, en pro a una labor magnífica que realiza el equipo de Cinemóvil Jujuy, que realizan muchos maestros también para acceder caminando a estos lugares, a estas escuelas. La mayoría de maestros son de la ciudad y trabajan de forma aislada a estos lugares. Pero eso es el camino, ese es el camino que te lleva a ese lugar. Después el documental indaga y profundiza en muchos otros aspectos, como es el rol de la mujer, de las directoras mujeres en estos lugares adversos, como es el poder del lenguaje audiovisual, como es el camino en sí como símbolo de la vida, ¿no? ¿Qué es caminar? Muchas gracias, Carmi. Bueno, ahí pasaba Carmina Balaé, que estás, abandonás hoy Jujuy, ¿no? ¿Te vas mañana miércoles? Mañana voy a Buenos Aires, pero regreso. Bienvenida. Para mostrar cosas lindas a nuestro público y quebrada, bienvenida cuando quieras. Muchísimas gracias, Diego. Bueno, pasó Carmina Balaé, una documentalista catalana.